No puedes hacer periodismo sin ir contra el poder. No estar con mi familia, no saber cuándo volveré a pisar mi país. Pero yo creo que todo eso, a men que me golpea, me hace como más fuerte, ¿no? Si todo eso sucede, hay que contar todo eso. Me siento comprometido con contar esa realidad que mucha gente desconoce de Cuba. En Cuba, desde el año 2014, había un poco más acceso a la Internet. Y realmente abrió un nuevo avenue de expresión y de oportunidades de reportaje que simplemente no eran disponibles para la gente. Ábreme Jiménez Enoa es uno de los pioneros de esta nueva generación de journales cubanos. He wanted to talk about issues that the Cuban government didn't want to be covered. Yo y mi generación somos unos sueltudos porque contamos con el alma de Internet. El Estor Ludo es la primera revista de periodismo narrativo que se hizo en Cuba. Internet generó que naciera una sociedad civil nueva en Cuba. El gobierno cubano se dio cuenta que el país se le está viendo de las manos. El Estor Ludo fue, si no el primero, uno de los primeros que bloquearon. Life in Cuba, for many reporters and activists, is characterized by an arbitrary privacy violations. Abram's case is really emblematic of the different types of harassment that independent Cuban journalists face. Comenzaron a intervenirme en mi comunicación privada, acosar a mi familia, a mis amigos, me dejaban en prisión domiciliaria, me secuestraban en la calle, me desnudaron, me metieron en un carro y yo no sabía hacia dónde iba. Justo unos meses antes, el post me había hecho columnista, ¿no? Y no querían que yo siguiera escribiendo ahí. Instead of following those instructions, what he did was wrote about that experience in the post so that everyone would know exactly what had happened to him. This weekend, thousands of Cubans took part in widespread anti-government protests that ended with hundreds of arrests. It was one of the country's biggest anti-government demonstrations in decades. ¡Vamos! 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 A partir de las protestas, el gobierno cubano tomó la decisión de exiliar a toda la sociedad civil cubana. Me llamaron por teléfono y me dijeron que si no me iba, iba a ir ya realmente a la cárcel, que me iban a acabar con mi familia. Al tener una familia, al tener sobre mi sombra esa responsabilidad, tomé la decisión de salir. Yo la estaba pasando muy mal a nivel de salud mental y me quedé sin que nadie me atendiera. Tengo alternativas que escribíle a los de CPJ y ellos me financiaron una terapeuta online y gracias a eso, pues, salir del hueco en el que estaba. Nobody wants to leave their entire life behind. This is a real problem, both as we think about who is left to tell the stories in the places that journalists are leaving, but also whether they're going to be able to continue working in that field. I'm a fan of the podcast. Fue muy duro el aterrizaje. No tenía ganas de escribir, no tenía cabeza para escribir nada. Y encontré la solución de darle un hueco a todo eso y es escribir justamente todo lo que me está pasando, ¿no? Y en eso estoy. Los periodistas seguimos contando lo que podemos de afuera y de adentro. No es que nos desterraron y que ya bajamos las armas. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video.